Y eso y, Salvatoreda. El recuerdo de jugar de una noche de amor. Lo guardaba en un papel en que yo lo envolví. Su color carnesí se borró con los años. Y pensé, ¿cuán loco fui al perder este amor? Que tal vez no merecí, ahora es una reliquia. Un mechón de su cabello, aún conservo para ti. Un mechón de su cabello, que por fin encontré. Un mechón de su cabello, que deseo y veneraré. Para mijar mi corazón, de vivir en paz con la ilusión. De que su amor recobraré. Y sentir la emoción de sufrir y querer, recordando el ayer que no puede volver. Y en un nada creer, y el milagro esperar, de volver a nacer y volver a encontrar. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. Un mechón de su cabello, que por fin encontré. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí. de tu cabio. ¿Qué recuerdos, Monoya? A mí me acuerda como en mi casa cuando pasaba el lancerador, el chancho que le llaman. ¿Sabes a quién también le trae muy buenos recuerdos? Antonio Bodanovic. Antonio, ¿qué te pareció Salvatore? La afinación y el tempo en esta canción es súper importante porque musicalmente ahí está la clave. Y me encanta el sonido de la baqueta contra el borde de la caja que hizo la Javi porque va marcando el compás de esta canción. Sensacional. No hay grandes exigencias vocales salvo en el coro, un mechón de tus cabellos al fin veneraré. Pero sí hay mucha intención. Hubo un par de leves desafinaciones, pero en todo caso, usted nos trae y particularmente a mí me trae un tremendo recuerdo. Felicidades, Don Salvatore. Muchas gracias, Don Antonio. Bodanovic. Bonito el tarareo, ¿eh? Laray, 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 laray. Lento, Salvatore Adamos. Querida Miriam Hernández, ¿qué le pareció a usted? Salvatore Adamos. Buenas noches, Salvatore Adamos. Buenas noches nuevamente, señorita Miriam. Un gran placer para mí. Muchas gracias para mí también. Una linda canción de Adamos. Y mientras cantabas, yo me preguntaba qué difícil es cantar una canción que aparentemente es súper básica, simple, pero en donde cantas una línea o dos y hay como una conversación tuya con la guitarra. Entonces la guitarra te va como contestando. ¿Y cómo rellenas esa pausa? Y lo hiciste muy bien, ¿no? Porque esperabas, pero había una actitud y lo sorteaste muy bien. Me encantó desde el punto de vista de la actuación. Una muy buena presentación también. Se agradece, de verdad. Vamos muy bien, querido Salvatore. Ya dos jurados conquistados. De tres nos queda escuchar a nuestro Chris Riquel. Así es. Buenas noches, don Salvatore Adamos. Buenas noches, don Cristian Riquelme. Un cosito más rico te llevo para la casa, Salvatore. El charm, la amabilidad, el encanto del francés funciona en Salvatore Adamos. Tiene que tener esos ingredientes actorales para que esto fluya y que fluya bien como ha fluido hasta el día de hoy donde usted se encuentra en la semifinal. Es increíble, de verdad. Veramente feliz. Felicitaciones. Muchas gracias, Chris.